EPSA, soporte energético de Colombia y líder en la región Caribe. Y Petro1000, con energía a todo se puede. Presentan el siguiente programa. Historias bien contadas. Maestro Roberto, ¿cuándo comenzó su idilio, su amor por la composición? Bueno, Jorge, el que nace en San Juan del Cesar, nace con una semilla ya germinada de la música. Mi papá fue un músico que tocaba un bombardino y las parrandas no faltaban con Armando Zabaleta, con Luis Enrique Martínez, los verdaderos juglares de la música vallenata. Y uno allí como para echar el traguito, estaba escuchando y hasta que nace la chispa. Mira, en la primera composición se la compuse a un carro. ¿Cómo? A un Toyota. ¿Cómo va a ser? Llego aquí a la casa, me estaban esperando todos los hermanos, la gallada ahí en la cuadra, en la esquina de la casa. Cuando llego, canto la canción en la parranda, ahí en la terraza. Emoción total. ¿Cómo se llama? El cantor de San Juan, mi hermano Teobaldo, ya iba a avanzar en la universidad. Esa canción se tiene que llamar Luna San Juanera. Ah, caramba. Fue el que le diga, que vamos a todo el mundo, la llevamos al festival. Maestro, hay otro tema suyo que se llama Gitana, en la voz de Beto Zabaleta. ¿Cuál es la historia de esa canción? Jorge, las canciones, todas las canciones de Roberto Calderón tienen una historia que contar. Sí. Por eso se llama vallenato romántico narrativo, porque hay historias que contar. La gitana obedece. Aquí a San Juan del Cesar, con mucha frecuencia venían las gitanas. Y siempre que llegaban a San Juan, las mamás de nosotros, los sanjuaneros, preparaban las casas y las ponían bien bonitas. Era como un acontecimiento muy especial para las mamás, porque en la quiromancia, el, digamos, aquel, el misterio de querer saber cosas, las llevaba, bueno, no es porque aquí la gente sea infiel, ni mucho menos. Todo el mundo quiere conocer el futuro, maestro. Todo el mundo. Todo el mundo quiere saber, y eso es difícil. Sobre todo en el amor. Y la canción dice, dijo, mejor que usted ni pausado, ni voy aquí a llorar. De tal suerte, Jorge Cura, que en esa ocasión Betty Urbina, una joven de aquí del Molino de la Guajira, ella era amiga de mi mamá y era mi noviecita que estudiaba aquí en la escuela normal de señorita, y se pusieron de acuerdo para echarse la suerte. Mi mamá puso la casa chévere y yo con una angustia, un peladito de 16 años, esa angustia que la gitana no le va a decir a Betty que yo la quiero, y entonces su desespera. Entonces, ellas estaban ahí en expectativa. Ya la gitana estaba a media cuadra. Yo me asomo y ya la veo que viene de donde Florentino Aragón, acá cerca del barrio de nosotros. Pero no podía salirme por la puerta porque mi mamá y a Betty estaban ahí. Entonces me salí por el patio donde Luisa Munibe, la vecina de nosotros, y salí a la calle ya. Y me le pegué a la gitana. Pero ella no me paraba ola, no me paró ola. Eso sí, elegante, erguida, una mujer de un metro como ochenta y pico, una mujer altísima, yo le quedaba. Entonces yo le hablaba, gitana, allá en mi casa está Betty. Y me dijo, ah, ¿qué se va a echar? Pero no me contestaba, eso me daba desespero. No te paró ola. Y la seguí hasta la puerta de la casa cuando ya no podía entrar con ella. Y desde lejos le dije, gitana, decirle que yo la quiero. Eso me marcó inmediato una canción. Oiga, 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 la calma. Y ya pasó lo que no hubiera que pasar. Porque no acudí a la chica, y ella va a esperar. Y amigo, me falta mortificación, y ese dolor, me falta el arco. Y amigo, le grita a volar, y amigo, le grita a volar. Contestando alegremente, dijo, se iba a echar a suerte para ver lo que el juzgado me depara el arco. Porque no se preocupaba, alguien que sabía que yo lo amaba. Y era, que la puerta vio a mirar. Sucesos, historias bien contadas. Oiga, maestro, alguien me dijo por aquí, un pajarito se me parqueó aquí en el hombro y me dijo, dile al maestro Roberto que te cuenta la historia de Beto Calderón. Oiga, esa es una historia de mucho sentimiento y de mucha nostalgia y de pantalones para contar. Jorge, tocayo tuyo Beto, Jorge Alberto. Nosotros en la casa, somos diez hermanos de padre y madre. Y acá nos acostumbraban en las familias a que los organizaban de dos en dos. Para hacer la primera comunión, para llevarlos al colegio juntos, para todo era, de dos en dos para fotos. A mí me tocó ser la llave de Beto. Y entramos a la primaria juntos, terminamos el bachillerato juntos, terminamos, íbamos en la universidad juntos. Inseparables. Y pues teníamos la musa y la vena igual. Beto era un guitarrista aventajado. Lo puede decir Leo que lo conoce. Y entonces, como estudiamos en Barranquilla, tenía dos amigos aquí en la Guajira, lo buscaba mucho para dar sernatas aquí en San Juan, en Fonseca. Y tenía unos amigos allá en Barranquilla que estudiaban con él en la Universidad Atlántico. Y lo convidaron para cantar una sernata en Fonseca, Guajira. Se vinieron en búho en la noche y llegaron aquí a madrugada a dar las sernatas. Ahí en detracción cogieron un carro, cuando iban llegando a Fonseca, se volvió el carro, se accidentan. Y Beto es el que sufre las peores consecuencias y se fracturó la quinta cervical. Y me llaman a Barranquilla, loco, y me vine esa misma noche, llegué a Bayupar, lo tienen en Bayupar. Y bueno, comenzó Beto un diacusis físico-emocional, porque los médicos nos daban mayores, digamos, respuestas sobre el caso. Lo llevamos a Barranquilla y duró seis meses ahí, en el mismo proceso, sin la aguja para ver si movía y nada. Pero con la esperanza de que ahí en la clínica del Caribe seis meses. Por allá, en el mes séptimo, el doctor Dancourt, que no se me olvida, médico neurólogo, Barranquilla, un neurólogo. Un día la enfermera, ya que estaba en proceso de terapia, a pesar de que no caminaba y ni tenía movimiento, la enfermera se percata de que había movido el dedo del pie grande, el dedo grande del pie. Ella se sorprende y enseguida llamaba al médico y llamaba al doctor Dancourt, ¡Epa, que hay vida aquí y tal! Y empezó un proceso de doctor Dancourt, un proceso de desinformación de acá, para decir de pronto. Entonces, le hice una canción que se llama La vida y yo, y es donde cuento el proceso de... Esto que estoy contando, la historia, la llevé a una canción y te damos un repasito ahí. Un repasito, a ver. Ay, nació el muchacho entre guitarra y acolmán, y enseguida la región, de que nace todo aquí. Y desde entonces la escéptica región, nuevamente en progresión, al compás de un bombardín. En cual mi viejo, tu caballo en su tiempo, le llevó la herencia musical. Y el mundo le dice, ven, adoración de mi mamá. Ay, así el muchacho fue creciendo, teniendo como base, este folclor. Su guitarra vendió, la suerte lo engañó. Pero, ay, su guitarra quedó, caerá. Un accidente es la causa, ay, pero la vida viene al revés, ay, que a veces, ay, que a veces. Yo no he visto reír, de mañadita, yo no he visto reír. Ya él no puede tocar, de madrugada, claro, puede cantar, pero ya no es igual. Claro, todo es igual, cuando él tocaba, si de tanto que no quiero, me vengo allá. Y tampoco que no quiero, me vengo allá. Maestro, qué linda cosa, oye. Un milagro, un milagro. Bueno, vamos a terminar. Ustedes ven al maestro muy alegre, muy contento. Como que la vida le sonríe nuevamente en el amor. Ha conocido una niña sanjuanera que es tan brillante como la luna. Esa que él le canta. Ella se llama Alba Gámez y ha estado mirando la grabación del programa, grabando el programa. Yo la quiero invitar a que venga aquí y se sienta al lado de su amor. Alba, cuéntame una cosa. ¿Cómo conociste al maestro? ¿Ah? ¿Cómo fue el amor? Pues, él vino una vez a cantar en el Festival de Valledupar, en el Club Valledupar, el último día. Pues, él vino a descansar acá, a su casa materna, y me vio pasar por su casa. Pues, cuando vio que yo iba hacia la mía, él siguió atrás de mí, preguntándole a un sobrino que por acá pasó una muchacha cabellona, que se metió en una de las casas de la calle tal. Entonces, el sobrino le explicó que la única cabellona que había por el barrio era princesa. ¿A ti te dicen princesa? Me dicen princesa. Entonces, comenzaron a pasar por mi casa. Acá usualmente le dicen a eso es el pase. Le hacen el pase a la muchacha que les gusta, o a la novia. Ajá. Y, pues, él, ¿en qué? En la noche. Por la noche. Hizo, colocó una serenata. Yo no me di cuenta de esa serenata jamás. ¿Por qué? Estaba dormida. Sí, yo estaba en mi cuarto, que es el último de la casa de mi mamá. Y, pues, comenzó a escribirme por redes sociales, en Instagram. Y ahí comenzamos como a conocernos. Y ya después él vino a San Juan a hacerme visita, me invitaba a las presentaciones de él. Y yo iba después a Barranquilla y comenzamos una relación. Ahí nació. Oiga, maestro, y teniendo en cuenta que ella vivía tan cerca de su casa, ¿usted nunca la había visto antes? De veras, Jorge, no la había visto nunca antes. Yo venía siempre a San Juan. Y, bueno, para mí era un principio muy, muy interno de que yo llegaba a San Juan y dedicaba el tiempo a mi familia. Yo no salía para llegar, sino ahí. Y no salía. Ese día que ella pasa por el frente de mi casa, yo dije, ¡Ey! ¡Ey! Al fin del mundo. El corazón comenzó a... Esa es una noticia, Jorge, ya. Sin haber hablado con ella, yo me dije, ¡Esa es! No hay nada impresionante en el corazón que... Y la busqué y le puse serenata de... No la conocía y ya estaba poniendo serenata. Oiga, maestro. Y, bueno, la suerte me sonrió. Bueno, maestro, usted ha compuesto 200 canciones y tal vez más. Yo creo que ahora viene una nueva etapa para componerle canciones a Alba. Tiene, mire, tiene una mujer hermosa, divina. ¿Ya hay alguna canción para ella o no? Mire, si ya me han grabado como seis canciones que le he compuesto a ella. ¿A ellas? Faro en Verde se la compuse a ella. De Siderata, ahora que acaba de grabar Churuyas, se la compuse a ella. Le compuse Aunque después me duela que grabó Silvestre. Ahora le compuse la... la... la última que me grabó Silvestre, La Bohemia. Esta canción se llama Aunque después me duela se la dediqué a Alba. Es uno de mis... de mi transición de compositor clásico, de música clásica, a interactuar con los... con los intérpretes como Silvestre de Angón de Nueva Ola. Sí. Pero ojo, es una canción que sostiene el mensaje y la historia que es lo fundamental en la composición. Es muy difícil para ti y para mí. Sucesos, historias bien contadas. Sucesos, historias bien contadas. Es muy difícil para ti y para mí. El poder olvidar lo que tanto se amaba. Estapármos las manos, el cielo y la tierra y no nos vamos a nombrar. Por favor compréndeme que apenas tienes pocos años sube retorne tus calentarios y soy culpable de que tú me desalzando. Ay, amado, amado, mi tene, mi tene, mi tene, mi tene. ¿Qué tal, qué tal, qué tal que pudiéramos ver a través de la piel los secretos de la vida? Igual, igual, igual que pudiéramos ver a través de la piel o a través de la ropa. Posidas que hablan más ropa los besos que al viento estalle los amas que se conjuren esas son mamá y mi alma. y nadie otra vez que me llevan ni a quién llevar. Yo, yo no soy paviner que caña en la playa el cabrón. Ay, yo, yo no soy de esa zona que caña en la playa con bailes de amán. Yo, voy a llevar hasta el final donde quiero que después me vuelva ella tiene un vehículo que me quiere y no me mira y de nada me lleva la luna me frente y me apaga y me atrasa y me encanta. Alba, ¿qué sientes tú cuando escuchas esta canción? Me encanta, me da emoción, me gusta mucho pues porque siento que me enamora como que te halago, te tiquero, te amo. Son cosas bonitas y son cosas que son reales que se viven entonces siempre está como que reviviendo ese momento que yo voy a contar el otro pedacito que es Andaya me da la chispa para ser. A ver, yo quería de alguna manera como que terminar los amores Jorge la diferencia le da me da miedo más a mí y entonces hablando con ella ella un día me dice ay, dobla la página ella dice con fe y no me importan tus años reme dando mi acento me dice te amo tú veré ya ves ay, no lo dupe dice doctora río de miel y hasta la desembocadora cuando es soldado pasó a la luna y al infinito de llevarte al infinito ay, amando, amándote y te diré te diré qué tal, qué tal, qué tal, tú compadre la coñé que subes a mi fe a limpiar que las arañas igual, 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 pa curar me ensayé pa mamá ya besé y hay que estudiar en carma yo digo yo digo Ricardo hermosa a ti Roberto es el tracho si me ven entrando a uva creen que yo con mi ando y al besarlo es que se dan por enterado y yo yo no soy marineros que llegan al puerto o besaguir se van y yo yo no soy de esas olas que engañan la playa con baile de amar yo voy a llorarte hasta el final aunque después me ruedas ella tiene un enemigo que me tiene loco se tira dejala me lleva la luna me cerca y me atrapa y me encanta la encada que historia de amor maestro que maravilla que lindo oiga maestro muchas gracias por este momento gracias una vez más san juan te lleva un terroncito de arena no 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 me llevo la arena me llevo los corazones maestro gente linda muchas gracias por estar con nosotros que lindo haber hablado con un gran amigo una persona que admiro mucho que lo conozco desde hace mucho tiempo en Barranquilla no había estado en condición de visitante yo lo había tenido de local en Barranquilla pero aquí la goleada fue tremenda gente linda feliz tarde que Dios los bendiga a todos aunque después me duela y ella y el Dios bendito que me siente loco me tira y me jaja y me lleva la luna me suelta y me apara y me atrapa Tepsa soporte energético de Colombia y líder en la región Caribe y Petro1000 con energía a todo se puede presentaron el anterior programa